Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo ajustar campo de visión en Battlefield 5. Pues bueno, primero que tienes que hacer es pulsar en opciones, luego seleccionar aquí video y aquí es donde podemos ajustar campo de visión. En mi caso yo voy a poner aquí a 50 y ya está. Y bueno, si te gusta el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal, hasta luego.